¡Suscríbete al canal! ¡Telequinesia! Atrae todo objeto que desees. ¿Una Coca-Cola? Olvida eso. ¡Super velocidad! La capacidad... ¡Va, va, que sí! Que voy a probar. Me llevo las patatas por si me pierdo. Digo yo, ¿el metro este para la puerta de casa? Ah, bueno, da igual. Se puede ir corriendo. ¡Hace aquí! ¿Hola? ¿Y este dónde se ha metido ahora? Oye, amigo, ¿te has visto a mi cómic de la chica maravilla? No. Utiliza tu visión de rayos X. ¡Oh, Dios mío! ¡Una voz! ¡No estés preparado para esto! Aprovecha tu superfuerza. ¡Por el amor del señor! ¡Qué paria! Está debajo del sofá. ¡Qué buen poder es! ¡Qué buen poder es! Toma, anda. ¿Qué te parece si ahora pruebas la telepatía? La capacidad de leer la mensaje. Que ya sabemos lo que es. A ver cómo va. ¿Cómo sería hacer el amor con un hornidorrinco? Pero tú estás enfermo. Es un buen momento para usar tu teletransporte. Sí, porque madre mía que cruz. Pero antes casi que me cambio de ropa. ¡Wow! O sea, ya estamos. ¡Va uno! ¡Pero qué diandres! ¡Frimo, ¿dónde estás? Ahora puntos poderes en práctica y salva a la chica. ¿Pero qué chica? ¿Qué me estás juntando? ¡Oh, re insensato! ¡Hala! Ya me ha roto la camiseta nueva. ¡Tu cabrón! ¡Ven aquí, chota la pipa! ¡Tenemos superpoderes! ¿Pero qué es este lugar? ¡Esto es excelvilloso! ¡Estoy en el cielo! ¡Puedo volar! 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 ¡Gracias por ver el video!